Hola a todos, hoy vamos a responder una de las preguntas más frecuentes en el mundo de la tecnología. ¿Realmente vale la pena comprar un smartphone de gama alta en 2024? Analizaremos si estos dispositivos justifican su elevado precio y si ofrecen un valor que vale la pena. Vamos a verlo. Los smartphones de gama alta suelen destacarse por sus especificaciones premium. Esto incluye pantallas de alta resolución, cámaras de última generación y procesadores ultra rápidos y materiales de construcción de alta calidad. Por ejemplo, los modelos más recientes con cámaras con resoluciones superiores a 100 megapíxeles, pantallas AMOLED con frecuencias de actualización de 120 Hz o más y procesadores que ofrecen un rendimiento excepcional, incluso para las tareas más exigentes. Una de las principales ventajas de los smartphones de gama alta es su rendimiento superior. Estos dispositivos están diseñados para manejar multitarea, juegos intensivos y aplicaciones avanzadas sin esfuerzo. Además, la calidad de construcción y el diseño suelen ser excepcionales. Las cámaras de estos dispositivos ofrecen capacidades fotográficas profesionales con funciones como grabación en 4K, múltiples lentes y mejoras en la fotografía nocturna. Si eres un entusiasta de la fotografía o el video, estos aspectos pueden ser un gran atractivo. Sin embargo, los smartphones de gama alta vienen con un precio elevado. Para muchos usuarios, las características premium pueden no justificar el costo. Los smartphones de gama media y económica han mejorado significativamente y ofrecen un rendimiento muy sólido por una fracción del precio. Muchos dispositivos de gama media cuentan con cámaras decentes, pantallas de buena calidad y procesadores capaces de realizar tareas diarias sin problemas. Si tus necesidades son básicas, es posible que un teléfono de gama media sea suficiente para ti, que ofrezca una mejor relación calidad-precio. La pregunta clave es si la diferencia de precio vale la pena. Los smartphones de gama alta ofrecen características avanzadas y lo último en tecnología, pero para muchos usuarios las diferencias pueden no ser tan notables en el uso a diario. Si valoras lo último en tecnología y tienes el presupuesto para ello, un smartphone de gama alta puede ofrecer una experiencia más completa, pero si prefieres ahorrar dinero y aún no obtener un buen rendimiento, un teléfono de gama media puede ser una excelente opción. En resumen, comprar un smartphone de gama alta en 2024 puede ser una excelente inversión si buscas lo mejor en tecnología y rendimiento. Sin embargo, es importante considerar si realmente necesitas características avanzadas o si necesitas un modelo más asequible que pueda satisfacer tus necesidades. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que vale la pena el gasto en un smartphone de gama alta? Déjamelo saber en los comentarios y si te gustó el video no olvides de darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido sobre tecnología. Sin nada más que decir, nos vemos en otro próximo video.